En escopeta el mariscal de campo, tiene tiempo, lanza el pase, el pase es completo, pero no va a ser suficiente. Uno, dos, tres, cuatro, ya los de rojos. Los mexicas después de que le están avanzando hasta el momento, ya le consiguieron un par de primeras y dieces. Nuevamente por tierra, hacia el lado izquierdo, se mete bien, buen corte y ahora sí el semáforo en rojo. José Miguel Chávez, con cuatro receptores abiertos, para atrás. Se le acaba el tiempo, lanza el pase, el envío es valla completo. Touchdown. Anotación, valla envío milimétrico a José Abel Cuevas para conseguir la anotación. Impresionante el pase. Carlos Jair Salgado al costado de derecho, en escopeta nuevamente, optativa rápida, fútbol, balón suelto y es para los Cóndores. Para atrás. Viene el pase que es, Preston solo y su alma, touchdown. Estaba completamente solo Preston. Preston Bailey, impresionante el envío. Nos dice Jolú César Martínez, vamos LFA haciendo historia. Muchas gracias por estar con nosotros. Para atrás, hay tiempo. El pase corto, completo, buen envío. Y después enfrentando así. Tercera oportunidad, once yardas por avanzar. El coreback va por tierra. Ahí se mantiene Mateos con su equipo. Así explota el hueco. Y salen del atolladero, vía terrestre, los mexicas. Carburar. El pase que va a ser interceptado. Ricardo Quintana Ríos, el nuevo coreback, el zurdo Quintana Ríos, pues lanza el pase. Y viene la intercepción, así que. El pase que es bateado sobre la línea de golpeo y es interceptado. Ahí está el número 32, Leonel Mendoza Gómez. Este rebote. Y los mexicas dicen, venga ya ofensiva. Carburar, por Dios. Entrega por tierra. Se abre el boquete. Y va a haber primero y diez y mucho más. Dejó atrás el error y está conduciendo de buena forma. A su ofensiva. Pase completo. Y tiene buen bloqueo. Y se va a meter hasta la zona de anotación. Vamos a ver. ¡Tampa! ¡Anotación! Los mexicas explotan a la ofensiva. ¡Sí, señor! Vladimir Araiza tenía que ser. Y el número dos, Mubalama, Masimango. Son jugadores de los bicampeones. El Mubalama. Buen brother del Tectoluca y el extra es bueno. Estados Unidos que están viendo tanto a los dos refuerzos. Tanto el de Cóndor. A Preston Bailey. ¡Qué hueco que se abre! ¡Perfecto! ¡Para atrás! Los Cóndor se hizo ofensiva. Solo ahí. ¡Perfecto! El pase en la ventana que se abrió. Chávez con el pase va a estar solo y su alma completo. Touchdown. Pero hay un pañuelo. Hay un pañuelo. Vamos a esperar. Si, el número tres. Y lo asegura Mario Alberto. Así que 19 a 7 el marcador de los mexicas. Quintana. Es cuestión de timing nada más. De toque. El problema. ¡Cuidado! ¡Balón suelto! ¡Recuperado por Mexique! ¡Se va a ir! ¡Totdown! Y dicen es acá, señor. Y una oportunidad para los mexiques. Y es Ricardo Quintana Ríos. El coreback. Va por tierra. ¡Buen hueco! Sí, señor. Quintana. Con el engaño. Pase que es completo. Fuerza contra fuerza. Fuerza contra fuerza. Y... ¡Totdown! Anotación de los mexicas. ¡Oh! Pues no. Tapan. La patada. A los hombres de rojo y negro. ¡Uy! Todavía esto. Seguía con vida por ahí. Misael Oseguera. Otro reportero en el terreno de juego. Para atrás. Y con tiempo. ¡Oh! ¡Qué recepción impresionante! Vámonos para atrás. A cubrir. Tiene espacio. José Miguel Chávez. Y va a llegar a la marca de primero y diez. Igual la reflejan. Con ese buen envío. Quintana Ríos. Pase completo nuevamente. Le pegan abajo. Al final. Es un pase incompleto. Le pegaron a Massimango. Le pegaron a Massimango. Durísimo. Para atrás. Un pase solo. Completo. Ahí está. ¡Oh! ¡Qué golpe después de la recepción! Carlos Jair Salgado. Largo. Primero y diez he conseguido por los mexicas. Buen engaño. De Quintana Ríos en sus marcas. Listo. Fuera. Y arranca toda velocidad. Después de la recepción. Únicamente un receptor en el costado derecho. Para acá viene. El pase que es completo. ¡Catchdown! ¡Anotación! Fernando Álvarez Durán. Llevándose. El pase completo. Sobre los mexicas. Poco a poco se ha ido equilibrando más este duelo. Chávez. El pase que es completo. Aarón Mendoza. Y el juego terrestre que ha dominado para Cóndor. Nuevamente por tierra. Y el ataque es así. Van a disparar a Quintana Ríos. Viene el disparo. Lo contienen. El pase que es completo. Y tiene el primero y diez y mucho más. ¡Vamos a ver! Ya está fuera del terreno de juego. Para atrás. Quintana. El pase completo. Y además. Enfrenta hacia los defensivos. ¡Cuidado! Toda la banca de Cóndor se ve que está sufriendo físicamente. Y en el terreno de juego también. ¡Qué bien! La optativa manejada por Quintana Ríos. El pase que... La carrera que es Touchdown. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡No! ¡Ates! Sale la yarda cinco. Aditor Smith. Está solo del lado izquierdo. Para atrás. El pase completo. ¡Touchdown! Anotación. Ahí está Villalobos. Haciendo fuego el envío de su quarterback. Chávez en los controles. Van por él. Le llegan a Chávez detenido detrás de la línea de golpeo. Sino nulificados a partir del segundo cuarto. Y la patada no es tan buena como quisieran. ¡Uy! ¡Cuidado! Mira nada más. Otro bof. Lo ha encontrado realmente sin cobertura. Lo quiere poner a competir. A tratar de sacar su habilidad. Pero no ha podido contra los backs defensivos de los mexicas. Ahora sí. El pase completo. Desde ahí. Quintana Ríos. Entrega por tierra. Para... ¡Oh! El estadounidense. ¡Allá está! ¡Con la gran carrera! ¡Tarrett Golding se va a escapar a la cinco! ¡Touchdown! ¡Mexicas! ¡Tarrett Golding explotó! Viene con el pase completo. ¡Allá están los dos puntos! José Miguel Chávez. Y aquí viene José Miguel. ¡Qué raya sacó para el primero y diez! Un primero y diez. ¡Uf! Sin caso. ¡Otra vez! Quintana Ríos. Segunda y gol. Quintana con la optativa. Él se la queda. Los tres puntos se pueden conseguir o no. El centro es bueno. Los mexicas. Para atrás. Diego. Dan el tiempo que le dan. Y ahora él arranca hacia adelante. Se da cuenta que es por ahí. Va a conseguir sin problemas el primero y diez. Pediría a Quintana Ríos. Y a la defensa te pediría. Si es posible hablar con Marco Antonio Lozano. El córner número veintitrés. Así es. Ya con Quintana ya quedamos. Ah, bien. El pase es incompleto. Los mexicas dando un juegazo. Con corazón, con ímpetu. Con muchas ganas. Les dieron la vuelta al marcador. Y ganan 33 a 19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!